Vamos a cambiar de tema, porque a esta hora, 12 con 41 minutos, nos vamos a la Fiscalía. Ahí ofrece el Fiscal General de la República, Taled Williams, a importantes declaraciones. Está en el lugar nuestra compañera Marbeli Fernández. Marbeli, cuéntanos, buenas tardes. Así es, Barry, en este momento el Fiscal Provisional de la República realiza una rueda de prensa en relación a la denuncia que realizó la comitiva de la Asamblea Nacional Constituyente hace minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes, amigos de la prensa, periodista, camarógrafo. Como Fiscal General de la República, en este momento, hace apenas unos minutos, he recibido por parte del constituyente Diosdado Cabello y de un equipo de constituyentes una denuncia que calificaría de extremadamente grave, que involucra lamentablemente y paravergüenza de la nación venezolana y compromete, obviamente de manera individual, pero que, debo decir, compromete actuaciones de miembros activos de esta Fiscalía General de la República y de un diputado a la Asamblea Nacional. En concreto, y de entrada, quiero mostrar los originales que hacen plena prueba de una pluralidad de delitos que afectan el patrimonio del país, pero que también afectan la moral pública de los ciudadanos que mencionaré. En este caso, voy a mostrar los originales de la apertura de una cuenta, de varias cuentas, en dólares, en bancos de las Bahamas. Aquí podemos ver el primer original. Como se puede observar, este primer original corresponde a la apertura de una cuenta en dólares. Ya voy a explicar los montos de cada una de ellas. Esta es la segunda prueba original y diré cuál va a ser una de las principales diligencias al respecto de esto. Esta es la tercera prueba original de la apertura de una cuenta en miles y millones de dólares en el banco de las Bahamas. Esta es la cuarta, el cuarto original del mismo, el quinto y el sexto original como se puede observar y si acercan la cámara está en la firma de entre otras personas el diputado a la Asamblea Nacional Germán Ferrer. Aquí está su firma original. Muy bien. Algunas son, algunas cuentas fueron aperturadas de manera individual y otras de manera conjunta. ¿Ok? En el caso del ciudadano Germán Ferrer él aperturó esta cuenta en dólares de manera conjunta con un fiscal general, un fiscal de este Ministerio Público. Por lo tanto, lo primero que quiero anunciar es que de forma inmediata hemos designado a dos fiscales para que conozcan de estos graves hechos. El fiscal 73 nacional con competencia en legitimación de capitales y delitos financieros y económicos. Y el fiscal 11 nacional con competencia en delitos contra la corrupción, banco, seguro y mercado de capitales. Ya han sido designados y están trabajando de manera inmediata en estos hechos lamentables. ¿Qué se presume según lo que hemos estudiado apenas en estos minutos de esta pluralidad de delitos denunciados acá? En primer lugar, corrupción propia que está previsto en la ley contra la corrupción. En segundo lugar, delitos de extorsión que está también previsto en la ley contra la extorsión y secuestro. Tercero, el delito de, se presume, el delito de asociación para delinquir previsto en la ley contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo. Y un cuarto delito, legitimación de capitales que está previsto en la ley contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo. Esta es la primera acción que he tomado como fiscal general de la República para la apertura de esta investigación. Vamos a accionar también en algunas diligencias. Como ciudadano Germán Ferrer es diputado, ¿verdad? Activo en la Asamblea Nacional, pero cometió un delito en flagrancia. Porque yo quiero recordar que esto que se hizo como lo hizo él actuó con la peor premeditación y alevosía. Y se puede presumir que quien dirigía en este caso concreto esta banda de extorsión cuyo epicentro estaba en la anterior gestión del Ministerio Público es el ciudadano Germán Ferrer que como ustedes saben es el esposo de la exfiscal general de la República. Por lo tanto ya comenzamos a hacer las diligencias respectivas independientemente quiero agregar lo siguiente como el delito fue en flagrancia el ciudadano debe estar privado de libertad en custodia en su residencia pero igualmente nosotros por escrito vamos a solicitarle al presidente del TCJ Michael Moreno que libre la orden de captura para que este ciudadano diputado Germán Ferrer esté privado de libertad mientras se inicia ¿verdad? y esta es una segunda diligencia el proceso de allanamiento a su inminuidad parlamentaria como está activa y en funciones la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente vamos a solicitarle a esa Asamblea Nacional Constituyente que inicie el procedimiento de allanamiento a la inmunidad parlamentaria de este diputado que se presume ha deshonrado cada uno de los puntos y letras y artículos de esta constitución de la República Bolivariana de Venezuela que él prometió jurar y cumplir al igual obviamente que fiscales del Ministerio Público que se han prestado también para esta canallada que avergüenza a la Nación Venezolana igualmente quiero agregar que vamos a solicitar de manera inmediata la captura de los ciudadanos Pedro Lupera que ha deshonrado esta institución Ministerio Público puesto que él es el fiscal 55 nacional activo Luis Sánchez fiscal auxiliar 55 nacional es fiscal auxiliar el otro es fiscal con competencia nacional y también vamos a identificar a otra ciudadana que aparece aperturando esta cuenta en millones de dólares en el Banco de las Bahamas identificada con el nombre de Yoconda García Yoconda García con este nombre y apellido y la cédula no aparece como nómina de la Fiscalía General de la República se pudiera presumir es lo que los denunciantes nos han referido se pudiera presumir que la verdadera identidad de esta ciudadana tal vez correspondía a quien fungía como directora del despacho del anterior fiscal general de la República en este sentido yo quiero destacar lo siguiente aquí hay elementos de convicción que son originales de la apertura de cuentas que fue lo primero que mostré abiertas en el exterior a nombre como dije de fiscales del Ministerio Público y se presume de una ex directora adscrita a este despacho el monto global de la apertura de cuentas en millones de dólares de estas personas sobrepasa los 6 millones de dólares solamente en este banco que ustedes ya conocen y se identifica como UBS en las Bahamas ok igualmente vamos a diligenciar la apertura en los fondos de inversiones con códigos cifrados porque da la casualidad que las aperturas de cuentas que hace el diputado Germán Ferrer aparecen con códigos cifrados es decir que aquí hay elementos de convicción que pudiera calificarlos de medios de prueba que nuestros fiscales designados van a empezar a trabajar de manera inmediata de hecho ya lo estamos haciendo de manera inmediata igualmente vamos a citar a los empresarios extorsionados porque tenemos un banco de datos de varias empresas que trabajando en la faja petrolífera del Orinoco cuya sede está en el estado de Anzuategui se presume fueron extorsionados por este grupo de personas que he mencionado cuyo líder pareciera ser se presume que que pudo ser o es el diputado Germán Ferrer porque yo quiero que ustedes me expliquen como un parlamentario cuyo sueldo se sabe públicamente que es modesto abre de manera simultánea varias cuentas por varios millones de dólares algunas conjuntamente con un fiscal del ministerio público que pudiera presumirse que utilizaron de manera indebida una investigación que se aperturó sobre una presunción de delitos contra la corrupción en la faja petrolífera del Orinoco para tocar a varios empresarios extorsionarlos algunos pudieran haber sido inocentes de los hechos que se les investigó pero fue el escalombra fue la excusa fue la motivación para cometer estos aberrantes hechos que repito avergüenzan a la nación venezolana igualmente vamos a investigar la creación de una fundación de una compañía anónima en el exterior que serían para legitimar el capital producto de la extorsión o sea aquí estamos hablando de una yo diría de una mafia transnacional porque crearon una fundación de una compañía anónima en el exterior que servía para esta legitimación de capitales no se conformaron con simplemente hacer las operaciones en el país sino tiene un alcance ya de carácter internacional y seguramente los fiscales que hemos designado pudieran agregarse otros las diligencias que se van a hacer tienen que tener alcance también internacional porque estos bancos y estas fundaciones tienen que rendir cuenta sobre esta pluralidad de delitos que he mencionado cuatro delitos quiero concluir para luego pasar a las dos preguntas que a las tres preguntas que ustedes me van a realizar que les pido sea lo más concisa y que no se repitan la primera declaración que dio el ciudadano fiscal general de la república presente frente a ustedes con apenas yo diría 24 horas de haber sido designado por la asamblea nacional constituyente y lo dije al país con toda la responsabilidad en esta misma sala que nosotros teníamos la evidencia que a partir del año 2008 hasta la fecha es decir los asiagos nueve años y algunos meses de la ciudadana fiscal general de la república convirtió en esta institución yo lo dije en un lugar que en vez de combatir los delitos particularmente graves como son la corrupción el lavado de dinero la legitimación de capitales y la delincuencia organizada aquí se montó una estructura donde desde el más modesto abogado hasta el fiscal auxiliar hasta el fiscal con competencia nacional y yo presumo también con la complicidad y anuencia de los directivos del más alto nivel prácticamente degradaron esta institución para convertirla en un centro de chantaje de extorsión donde se tasaba en dólares recuerden que yo lo dije se tasaba en dólares a veces los casos que se llamaban entre comillas de menor cuantía eran de 10 a 100 mil a 200 mil dólares incluso con entrega de bienes casas vehículos ¿verdad? teníamos esos indicios y dije también que podíamos llegar a suponer que eso escalaba a la apertura de cuentas millonarias en dólares eso lo dije yo aquí y luego hice una segunda rueda de prensa donde anuncié y en efecto así va a ocurrir la apertura a todo el público de una oficina la oficina que antes se llamaba unidad de disciplina de esta institución se va a convertir en una oficina receptora de todos aquellos ciudadanos y ciudadanas de buena voluntad que fueron víctimas de la extorsión del chantaje de las máximas autoridades de esta institución en el pasado hasta el menor empleado que lo hizo porque ya tengo por cierto tenemos ya cuatro detenidos vean apenas tenemos en esta institución diez días nos posesionamos digamos físicamente apenas nos garantamos el día sábado antepasado ya hay cuatro funcionarios del ministerio público aprendidos en flagrancia cobrando comisiones para no imputar o para no acusar a ciudadanos aquello por supuesto se queda corto con esto que hemos aquí recibido pero que confirma lo que el ciudadano fiscal general de la república de la regula dijo el primer día que dio la rueda de prensa acá que íbamos de frente contra la corrupción que aquí se enquistó que permitió la impunidad y quiero aquí desenmascarar el doble discurso quien me antecedió en este cargo utilizó palabras muchas veces no solo irresponsables ligeras totalmente sin prueba para pretender mancillar el honor de muchísima gente en este país y ustedes saben que eso fue así eso está registrado pero yo me hago esta pregunta y se la hago al país a la comunidad incluso internacional que de manera totalmente desinformada sin conocer las razones por las cuales la ciudadana fiscal general de la república fue destituida por la calificación de faltas graves a la moral y a la ética ya se veía un camino ahí por el TCJ y que luego fue removida por la asamblea nacional constituyente utilizó la doble moral para hablar de de ética de corrupción la veíamos blandiendo esta constitución que se presume siendo ella la titular de la acción penal yo me hago la pregunta siguiente no sabía ella que su cónyuge que su esposo diputado aperturó estas cuentas en este banco de las Bahamas no sabía no sabía que fiscales activos del ministerio público de manera conjunta abrieron con su esposo aquí lo voy a aquí lo voy a volver a mostrar aquí está de manera conjunta el ciudadano diputado Germán Ferrer aperturó cuentas en millones de dólares con un fiscal del ministerio público ¿verdad? cuyo nombre es como ya lo dije Daria es el señor Lupera ¿verdad? fiscal activo hasta ahora porque contra él ya se está librando una orden de captura ¿verdad? Pedro Lupera deberá explicar por qué aperturó con Germán Ferrer estas cuentas que estoy aquí mencionando otras individualmente como ya lo dije la aperturaron fiscales del ministerio público y abogados abogados que fungían que fungían que fungían como apoderados incluso de algunos de los aquí involucrados es más el exfiscal porque ya simple y llanamente esto es un delito en flagrancia está removido y destituido de su cargo y a la orden de los tribunales competentes llegó a ser asistente me corrigen llegó a ser asistente de la ciudadana exfiscal general de la república uno de los involucrados aquí llegó a ser asistente de la ciudadana exfiscal general de la república cuando ella fue fiscal sexta del ministerio público por lo tanto me atrevo a decir que lo que estamos hoy investigando ya con fiscales asignados para este caso y con diligencias en marcha es apenas es apenas la punta del iceberg de un cartel yo presumo que aquí no funcionaba simplemente una red de extorsión sino un cartel un cartel para mancillar el honor de esta institución y del estado venezolano y yo les garantizo que con nosotros al frente de esta institución no habrá impunidad yo calculo que aquí debe haber mucha gente involucrada mucho más fiscales esta investigación nos va a permitir ampliarla para ver el alcance de este cartel que se inquistó en mala hora en el ministerio público y que de una manera absoluta y letal con esta investigación que vamos a iniciar en razón de la denuncia que nos presentaron los constituyentes le va a demostrar al país como aquí se utilizó el nombre de esta constitución el nombre de esta sagrada institución que tiene empleados honorables aquí hay empleados honorables aquí hay gente decente laboriosa que cumple su labor pero mientras estaba esa gente haciendo lo suyo muchas veces atropellada por la gestión pasada por múltiples razones que hemos ido conociendo en sus derechos laborales otra gente utilizando el poder validándose del poder en este caso el diputado Germán Ferrer de ser el cónyuge del fiscal general de la república y sus fiscales de confianza utilizaban investigaciones que tienen que ser para adecentar la moral pública de este país para chantajear para extorsionar y para causarle daños obviamente patrimoniales a la nación venezolana y esto palabras del fiscal general de la república una rueda de prensa que ofrece tomando en cuenta lo que fue esta red de extorsión denunciadas por algunos constituyentes pero